Tránsito Seguro de Vehículos de Carga en Cerro Matoso, Unidad de Suministros El ingreso y tránsito seguro de vehículos transportadores de suministros y materiales a Cerro Matoso se realiza siguiendo los siguientes pasos. Ingrese al parqueadero establecido para vehículos de carga y estación en reversa como lo indican las imágenes. Apague el motor del vehículo. Baje de este y asegúrese de portar los elementos de protección personal adecuados. Casco, confo, botas y gafas. Diríjese hacia la portería contratista utilizando la vía peatonal identificada con puntos azules. El conductor entrega la documentación requerida al vigilante de turno. Este la revisa. Después de verificada la información, el conductor estaciona el vehículo en el sitio indicado por el vigilante. Para luego hacer la revisión correspondiente del equipo. Posteriormente, se autoriza el ingreso a la planta. Utilice siempre el cinturón de seguridad. El conductor debe transitar respetando el límite de velocidad permitido dentro de la planta, 30 kilómetros por hora y las diferentes señales de tránsito dispuestas en las vías. Antes de llegar a su destino, el vehículo debe ingresar a la báscula para el respectivo pesaje. Luego de este proceso, el conductor se dirige hacia su lugar de destino. Tránsito seguro de vehículos de carga en Cerro Matoso Unidad de suministros 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 Unidad de suministros